Las Entendidas, un podcast sobre cine y festivales, ¿o no? Hola Entendidas y Entendidos, hola Alexia, hola Adriana, títulos de crédito. Esta semana predominan los estrenos de cine español en la cartelera. Abriremos el programa con Yuli. Dirigida por Iziar Boyain, nos cuenta la historia del bailarín cubano Carlos Acosta. Seguimos con el primer largometraje del gallego Chacio Baño, con el que participó en la última edición de Locarno. Trote nos adentra en la vida de Carmen, su protagonista, una joven aislada en el interior de Galicia. Y el director de Ocho Apellidos, Los Vascos y Los Catalanes, y un sinfín de comedias más, Emilio Martínez Lázaro, estrena Mi amor perdido. Como os podéis imaginar, también es comedia, solo que aquí incluye a un gato de por medio. También llega a nuestras pantallas Ana y el Apocalipsis, la cinta navideña de la semana. Pero en esta ocasión con un argumento mucho más original, comedia de terror, zombies y musical. Ya en televisión, la sexadora de series se ha rendido al fin ante la primera protagonizada por Julia Roberts. Hablaremos de Homecoming, thriller psicológico que podéis ver en Amazon Prime Video. Y en Para que nos entendamos, la segunda entrega de ¿Qué película obligaríais a ver a las entendidas? ¡Empezamos! Vamos a ver... Yuli y Ciar Boyain El bailarín Carlos Acosta pasó muchos años de su vida bailando break en las calles de La Habana y aspirando a ser futbolista. De la calle y tras muchos años de esfuerzo pasó a formar parte de la cantera del English National Ballet. Después llegaron el Ballet Nacional de Cuba, el Houston Ballet y el Royal Ballet de Londres. Con más de 15 años bailando en los más distinguidos escenarios, abrió camino a otros bailarines negros que seguían sus pasos. Hoy, de vuelta a su isla, dirige su propia compañía y academia de danza. En 2006 escribió a modo de terapia No Way Home, relato que sirvió de inspiración para el guión que Paul Laberti compuso y que llega a nuestras pantallas con el nombre de Yuli, el apodo que recibía Acosta de pequeño. La película de Ciar Boyain empieza en la actualidad con la vuelta de Carlos Acosta interpretándose a sí mismo a La Habana para montar una coreografía sobre su vida. Pero en este relato también se incluye su lucha desde pequeño. Esto es lo anti Billy Elliot porque aquí hay mucho más baile y encima el padre es quien le achuchaba para ser bailarín. Lo cual sería foco de insultos por parte de sus compañías de colegio. Sí, que le llamaban homosexual. Claro. En la historia se narra la dura relación con su padre, al que según Acosta le debe todo, porque gracias a él conoció la danza, una mano dura que dejó huella en él y que no fue nada sencillo para el bailarín volver a interpretar de nuevo. ¿Así que tú quieres ser bailarín, Carlos? No, no quiero. ¿Y si quieres? No quiero. Si quieres. Tú tienes algo que no es habitual en otros niños. Un chorro de talento natural que se te irá la lengua. ¡No, no, no, no! Eres un desastre. Y huele fatal. Papi, yo no quiero ser bailarín. Si tú no bailas, tú y yo vamos a ir después de la casa. No nos vamos a volver a encontrar otro niño como este. Según cuenta el bailarín, a la dureza de recordar las palizas, se le sumaron la pena al no sentirse valorado en su tierra y ese interés por querer volver a Cuba para ayudar a los que, como él, tienen menos oportunidades. Recordemos que fue el primer bailarín negro en interpretar papeles que normalmente eran para blancos, como por ejemplo el de Romeo. El de Romeo negro me fascina. De nuevo el combo dirección-guión entre Boyain y Laberti para contar historias de personajes concretos, pero sin perder la vertiente social que es su intención principal. A este binomio hay que añadirle el trabajo de la coreógrafa catalana María Rovira, la música de Alberto Iglesias y la fotografía de Alex Catalán. Este último que ya había trabajado con Boyain en También la lluvia y ha sido director de fotografía de Lobín Pablo o de la Isla Mínima. Por lo que hemos leído, su trabajo resulta imprescindible para retratar con los colores el deseo que tiene el bailarín por volver a su cubano tal, haciéndola muy cálida y apetecible a través de la fotografía. No voy a negar que para lo que a mí me gusta de Ciar, pues esta nueva película me da un poquito de pereza, pero por lo que he podido ver en los trailers y demás, la parte de la infancia de Acosta es bastante entretenida. Pero por el actor, claro, el niño que la interpreta parece bastante guay. Sí, tiene bastante gracia. Y lo que me raya un poco es cómo va a hacer avanzar la historia combinada con la danza, porque creo que en las coreografías ya se narra lo que luego o antes ya hemos visto interpretado. Ella lo explica mejor que yo, lo escuchamos. Está contada desde el presente con Carlos Acosta Maduro, que lo hace él mismo, que está poniendo en pie un espectáculo sobre su vida bailado. Y entonces vemos esos ensayos. Son ocho o diez piezas de ballet contemporáneo en los que en uno se cuenta la soledad que siente, en otro se cuenta la relación con su padre de amor y de odio. Entonces, con la fama, hay un momento en que conoce la fama, pero también la fama tiene sus sombras. Y eso también se baila. O sea que el reto de la película era, vamos a contar algunas cosas. Es una ficción. Es una película que empieza con un niño y acaba con una persona adulta. Pero hay momentos de la vida de Carlos que se van a contar bailando y se mezclan con la ficción. Y esa era la apuesta fuerte de la peli y, por lo que veo, de la gente que la ha visto, funciona. Es decir, funciona y no solo no te saca, sino que te mete. Es como mezclar dos lenguajes. Y es que, como dice Acosta en la película, debe de ser el único cubano que quiere quedarse en Cuba. En la película, rodada entre Londres, Madrid y La Habana, esta nueva producción de la directora española ya cuenta en su recorrido con el premio a Mejor Guión en el Festival de San Sebastián, que compartió con un hombre fiel de Lugarrel. Y aspira a Mejor Música en Los Feroz. Y esta semana conocíamos también su nominación en cinco categorías para los próximos Goya. A ver qué tal funciona en cartelera. Trote, sacio baño. Algo está pasando en Galicia en lo que al cine se refiere y queremos la receta porque los nuevos cineastas gallegos solo nos traen alegrías. Dos características que quizá ya podamos diferenciar son la tendencia a hablar de lo social, de cómo sus habitantes y en ocasiones de por qué nos hemos olvidado de ellos. Y por otra parte, la necesidad de retratar la naturaleza como algo muy propio, como un paisaje que les define también. Por cierto, que se está celebrando esta semana el Festival de Nuevos Cinemas. Que nos hacía mucha ilusión. Es un festival en el que solo puedes competir con tu ópera prima o con tu segundo trabajo. Podríamos añadir también la reivindicación del gallego porque muchas de estas películas que nos llegan utilizan esa lengua para comunicarse y no lo hacen a través del español. Creadoras y creadores gallegos que coinciden entre el documental y la ficción como Diana Toucedo, Lois Patiño, Oliver Laxe. Estas semanas se estrena Trote, el primer largometraje de Chacio Baño que le ha apartado de sus estudios de ingeniería, bueno, que ya le ha apartado en su momento, y lo ha mandado directo a competir en la sección oficial del Festival de Locarno en la sección cineasti del presente. Me encanta esa sección. Chineasti del presente. Te suena estupendo. Trote nos cuenta la historia de Carmen, una joven que vive en un pueblo del interior de Galicia con un padre poco comunicativo y una madre enferma. La monotonía de su vida se ve interrumpida el día que la llamen para trabajar en un hotel de la ciudad. Todo eso ocurre y aquí es donde encontramos similitudes con creadores coetáneos como Elena López Riera, a la que también se le da retratar las costumbres de su pueblo, durante la festividad de Las Rapadas Vestas. Una lucha entre hombres y caballos salvajes para cortarles la crin. Una historia que le sirve a su director para crear una analogía entre la protagonista y los animales. Carmen es igual que los caballos, desea huir al trote, pero todo el mundo la retiene de una forma omisa. Se da por hecho que su lugar es entre las montañas, con su familia y punto. Este realizador, experimentado ya en el mundo del cortometraje, no quería repetir las mismas historias para su salto al largo, por aquello de no defraudarse a sí mismo. A quienes de momento no ha defraudado han sido a los que ya la han podido ver, así que estamos ante el estreno más estimulante de la semana. Mi amor perdido, Emilio Martínez Lázaro. A Mario y a Olivia se les pierden dos cosas. La primera, el amor. La segunda, mi amor todo junto, que es el nombre del gato callejero que compartía la pareja. Un gato con una peculiaridad, solo le entiendes si le hablas en valenciano. Olivia da por perdido al animal, pero en verdad es Mario quien lo tiene retenido. Cuando ella se entera, pues se monta un follón. Protagonizada por Michelle Jenner y Dani Rovira, que este chico, no sabemos si es que va a peli por semana. Y dirigida por Emilio Martínez Lázaro. Estamos de nuevo ante una comedia de topicazos, del director de Ocho Apellidos Vascos y El Otro Lado de la Cama, pero bueno, que sabemos que al público le entra bien y que ese es el fuerte de su director. De su director, sí que también estamos viendo muchas películas que se estrenan fenomenales para la taquilla, pero hay otro sector del público que nos apetecería ver otro tipo de cine que nos estrenan en cines como Roma, por ejemplo. La espinita de Roma, bueno, y como otros que se podrían haber estrenado como Con el viento, que tampoco vamos a poder ver en salas de Valencia. Exacto, en Valencia. El nombrecito del gato se las trae, aunque también te digo que el topic gatitos ya de por sí tiene mucho tirón en redes. Claro, igual le viene bien, ¿no? Hashtagatito siempre vende. La película, que se preestrenó en Valencia, cuenta con la producción de Televisión Española y detrás del guión está el propio Emilio, su hija y nueva directora Clara Martínez Lázaro, que este año estrenaba Hacerse Mayor y Otros Problemas. Y Miguel Esteban, que es uno de los creadores de la televisiva El Fin de la Comedia. Además de un gato más valenciano parlante que nosotras, hay bromitas sobre Chimo Bayo y el agua de Valencia, pero sí que es cierto que él decía que Valencia no da tanto juego con topicazos. Como los vascos o los catalanes, bueno, no hace poco Valencia. Exacto. Unos guiños para los espectadores de la terreta que decidían acercarse a verla. Antonio Resines, Antonio Deschamps, Javibi, Vito Sanz. ¡Oh, Dios mío! Ya puedes clicar el hashtag. Vito está haciendo mierda otra vez, pero... Vito, tienes que salir de ahí. De verdad, te apoyamos. Pablo Carbonell completa también el reparto de esta típica comedia de enredos. Gato para arriba, gato para abajo. Una opción palomitera para los gustos menos afilados. Ana y el apocalipsis. John McPhail. Ni siquiera las entendidas se libran de hablar de una película navideña. Eso sí, esta no es una película de Navidad al uso. Little Heaven es un pueblo tranquilo hasta que un día, así por casualidad, pues se llena de zombis. Ana y el apocalipsis es la historia de Ana, que como también veíamos en Trote, es una joven atrapada en un pueblo y con deseos de libertad y de encontrar su camino. A esta comedia de terror de zombis musical y navideña no le falta ningún ingrediente para llamar nuestra atención. Pero cuidadito que el cartel engaña. Es la típica peli de empoderamiento adolescente que cuando rozan ya la vida adulta, se dan cuenta de que las historias made in Hollywood no les representan en absoluto. Lo que pasa es que aquí, para querer hacer una crítica, al final les ha salido lo mismo que todas esas otras películas de las que están supuestamente rajando. La banda sonora ya te pega bajón desde el principio. Tía, eso es algo súper curioso. O sea, pudiendo hacer una banda sonora interesante... Es que rompa un poco con el musical. Es high school musical completamente. Sí, porque pensabas que iba a ser una comedia gamberra, al final acaba siendo un poco high school musical y el pico ese que marca la diferencia entre una cosa y otra habría sido de agradecer. Claro, ¿y cómo entronca todo esto con una historia de zombis? Pues tras media horita de presentaciones que se hace ya intensa para los que no os gusten los musicales, pues empieza la carnicería, aunque tampoco es una cosa muy loca. No os vayáis a pensar que aquí entre trozangos de carne hay canción y canción y sin parar. Sí, además ellos cuando se desata la tragedia están empanadísimos escuchando música en su Spotify que no se dan cuenta de que alrededor ya han empezado a devorarse vivos y la parte que sí que me hace gracia de la película, por destacar algo positivo. A ver, no somos el perfil de esta película ni tampoco, pero seguramente a lo mejor, bueno, pues la gente adolescente pues le interesa, lo que pasa es que se ha quedado en algo facilón. A ver, lo que digo que me parecía risas era la visión adolescente de lo que sería hoy en día en el contexto actual una invasión zombie, porque ahí el juego, uno de los personajes le da por jugar a pensar si Justin Bieber, Taylor Swift o Ryan Gosling se habrían convertido en zombies o no. Y luego también vemos que se está utilizando en Instagram el hashtag self-evacuation que, bueno, pues la gente lo que se hace son selfies con los zombies ya a punto de comerles un brazo. Y bueno, al margen de eso, como decíamos, la peli seguramente funcione en taquilla para las quedadas teen de las próximas semanas y el resto de generaciones, pues os recomendamos que os mantengáis a salvo. Y de la Navidad también. La semana pasada hablábamos del retorno de Julia Roberts con el estreno de la película El regreso de Ben. Eso nos hizo recordar que teníamos en la cola de series pendientes Homecoming y por si fuera poco va y la nominan como mejor actriz de serie drama en Los Globos de Oro. Así que, pues nada, la sexadora se pone a ello. Ya van marcando algo. Gracias. Gracias.